hola hola salam familia de estilo jordania te traigo una super espectacular receta se llama kakal shayi receta tradicional bizcochos de té árabe así que bueno vamos con la preparación y espero que te guste el día de hoy le tenemos por aquí una receta que se llama que caché que son esos bizcochos que se comen con 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 té con el té árabe en estos países ok y ahora vamos a la preparación que la va a estar haciendo el árabe está más vamos a necesitar azúcar a esto es azúcar azúcar pulverizada ok vamos a estar usando 220 gramos de azúcar pulverizada aceite vegetal 70 ml 70 mililitros de aceite vegetal es una cucharada de polvo para hornear van y la pobre a 10 gramos de vainilla en polvo o si tiene la en este caso utilizando este son un sobrecito en este caso éste la voy a usar en polvo si usted sea la puede hacer líquido no hay problema ok coloque una cucharadita aquí hay trescientos cincuenta gramos de harina que ya está cernida tenemos que tenemos que utilizar semillas de sésamo ok porque esto lo lleva por encima y aquí él siempre se la va a comer bueno este vamos a comenzar con la preparación lo primero que vamos a hacer es colocar el huevo con el azúcar pulverizada azúcar glas o azúcar pulverizada y batimos amigos estos bizcochos son exquisitos para disfrutarlo con un té también con un cafecito porque no batimos bien integrado ok ya está mezclado ahora vamos a colocar la harina y vamos integrando colocamos el resto de la harina colocamos la pizca de sal cucharada de polvo para hornear y el sobrecito de vainilla en polvo y mezclamos un poquito con ayuda de la cuchara y luego pues va a tocar amasar con las manos ok ahora colocamos el aceite y nos ayudamos un poco con el batidor ok ahora vamos a colocar en el mesón una recomendación si la harina en este caso yo le coloque un poquitito de harina para 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 que la mezcla no se me pegará en las manos ok si usted ve que su mezcla está muy pegajosa pues coloque un poquito de harina hasta que usted vea que no se pegue en las manos ahora vamos a colocar en el mesón y amasamos espolvorea en el mesón para que no se le vaya a pegar también ya que esta es una masa que es un poco pegajosa ok ya mismo ahora vamos a cortar en la mitad estiramos así de esta forma miren y vamos a cortar a la mitad y salen aproximadamente 16 16 o 20 vamos a ver cuánto nos sale vamos a picar 1 2 3 a ver cuánta nos sale 4 5 6 7 8 9 10 11 van a salir como 22 aproximadamente y igual vamos a hacer el mismo procedimiento con esto porque hay aquí igual a picar 4 5 7 8 salen sí como les dije 19 20 por allí ok amigos ahora vamos a hacerlos de esta forma miren y aquí el árabe hizo bolitas y ahora lo vamos a estirar de esta manera nos vamos al sésamo y lo vamos a presionar y lo presionamos sobre el sésamo lo presionamos sobre el sésamo y lo llevamos a la bandeja de horno tengo por aquí una bandeja de horno fíjense previamente con papel que he colocado aquí con papel en papel mantequilla para que no se peca y así lo vamos a estar haciendo fíjense uno por uno y así pues continuamos haciendo el resto fíjense también se puede hacer en rueditas ok el tamaño no importa si sale uno grande o pequeño ellos nunca nunca salen igual ok también se puede hacer en rueditas vamos a hacer una ruedita ok ahora vamos a hacer la ruedita también miren así igual y la colocas en el sésamo o ajonjolí como se llame en tu país también puedes hacer más pequeño no hay problema ok también puedes hacer pequeño de esta manera lo que queremos es es demostrarle que se puede hacer de distintas maneras ok ya está el árabe ¿sáquiz ha dado el árabe? más o más hay y ahorita vamos a preparar el té y ahorita vamos a preparar el té esta huella ok ok otra ruedita también lo pueden hacer más corto miren también lo pueden hacer más corto cuando usted va a la panadería bueno a la panadería acá se va a encontrar distintos tamaños formas y estos son los tamaños pues que se utiliza puede ser también como este pero más corto no hay problema a su gusto y aquí bueno ya vamos terminando el horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados ok y fíjense el árabe lo iba a hacer todo largo pero después dijo no iba a hacer varios para que ustedes puedan ver lo puede hacer de este tamaño lo presiona bien en el en el sésamo o así largo cual sea su gusto estos son los tipos de qué caché árabe qué coca su esponjador yo siempre digo que como si fuera torta bizcocho caca ok vamos a colocar en el horno de 15 a 20 minutos eso va a depender de su horno usted va a estar pendiente cuando ya estén doraditos un poquito ya están listos tenga mucho cuidado no se le vaya a quemar las semillas de sésamo porque no saben nada bien bueno después de 15 minutos ya están listos ya están listos miren miren como quedaron ya están listos ya están listos ya están listos ahora se tienen que dejar enfriar lo vamos a dejar enfriar para que tengan ese efecto miren tostaditos de bizcocho de té caca ¿qué es lo que se hace? caca 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 bizcocho de té ah vamos a dejar enfriar bueno amigos y así quedaron y así quedaron nuestros bizcochos de té espero que lo intentes ¿qué es lo que se hace? ¿sá que? espero que lo intentes y que te guste y si te gusta vuelve aquí y dinos qué opinas y bueno chao más salama nos vemos en el próximo video adiós Gracias por ver el video.